El trabajo creativo de la alemana Angela Skubut y del holandés Robert Steigen se fusiona en la propuesta Brothers, un performance intimista que explora los diferentes estados alterados de la mente y el cuerpo. Los artistas en residencia del Centro de Producción de Danza Contemporánea, Sepo Dag, hacen una reflexión sobre cómo coexistir pese a las diferencias y cómo complementarse en lugar de excluirse como opuestos. Steigen ha trabajado con importantes coreógrafos internacionales como la belga Anne-Theresa de Kesmerker de Mechelen, la francesa Latifa Labiosi de René de Francia y la neoyorquina María Jasabi. Por su parte, Skubut ha desarrollado piezas alusivas al tópico de la desfronterización del cuerpo, además de investigaciones relacionadas con el movimiento, las que le han permitido ofrecer asesorías en diversos espacios como la Dog School of Dance and Circus en Estocolmo y el Festival de Danza Impulse Dance de Viena. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.